El mayor problema que tienen los chilenos en materia de seguridad ciudadana y que viven y sufren en su vida diaria son los problemas asociados a la cantidad de armas que hoy día circulan en nuestro país, más de 750.000 armas, al problema que tenemos con la violencia social, al narcotráfico, sobre todo, y la violencia asociada a los delitos comunes. Le hemos pedido al gobierno concordar una agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana respecto de los delitos que sufren los chilenos en su vida diaria, los delitos de mayor connotación social. Pero lejos de eso, el gobierno se ha ocupado de otros temas como esta famosa ley Hinspeter, que lo único que pretende es criminalizar la protesta social y que no resuelve los problemas de seguridad ciudadana que enfrentan los chilenos en su vida diaria. Invitamos al gobierno a preocuparse de los problemas de seguridad ciudadana que enfrentan los chilenos en su vida diaria. Por ejemplo, dándole suma urgencia o discusión inmediata a la ley de control de armas.